Yo particularmente no me voy a bajar, yo quiero estar en la boleta. Pero Luis Alberto Villarreal no ha acordado ahorita... Luis Alberto Villarreal quiere ser candidato a gobernador en 14 meses, que tengamos candidato. Hoy lo que estamos es buscando que haya un acuerdo para que la renovación del partido piense en todos y no en una camarilla.